Sale lesionado, ¿qué tipo de lesión André? No, más allá de la lesión fue un mal partido La verdad que hay que reconocer cuando usted juega mal Y bueno, creo que no fue un tema de lesión Sino de funcionamiento La verdad que no estaba jugando bien Y por eso viendo la variante André, si bien es cierto que más importante que jugar bonito es ganar Pero hemos visto una variación muy importante En el punterino que venía jugando el que lo hizo hoy Sí, bueno, creo que hoy no fuimos a ese equipo Hace cuatro fechas atrás Creo que a muchos jugadores nos costó el partido Y bueno, ellos con foco nos sacan tres puntos muy valiosos Pero lo que uno ve, observa Bueno, los goles vienen de errores puntuales Por eso te digo, no fuimos a ese equipo Allá en Grecia hicimos el gol Y logramos mantener esa concentración En momentos importantes, vitales que se dice Y bueno, hoy no fuimos a ese equipo acertado Ese equipo concentrado Ese equipo que se entrega en la cancha Y creo que también por eso viene el aposto de los resultados Ahora pensar en Guanacaste Otro clásico Un partido que no se puede perder Hoy tampoco se podía perder Más allá de los tres puntos Es un partido que la afición no te perdona acá Y bueno, creo que esperamos allá Lograr lavarnos la cara en el clásico del Pacífico Había ilusión el aficionado Que quedando ahí ya se miraba hacia arriba Ya no hacia abajo Sí, por eso te digo Hoy era importantísimo no perder Sumarte a tres Pero bueno, creo que hoy el equipo Sí se va muy en deuda con el aficionado Porque no fuimos Ni siquiera ese equipo agarrido Que el porteño viene a observar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.